Mi hijita, de tu rancho a mi rancho, no pa' los suspiros, se oye, ja, ja Por querer a una mujer me andan tanteando, uy, 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 qué miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy Me quedo, mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Ay, prienta, color de llanta, pareces una potranca, ja, ja Como dicen los que drogan los corridos, de los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy, por suerte Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar, 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 llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar, 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 rodar y rodar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron de a montón Y les gritaba estoy borracho y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por la sierra los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres le aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariños Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero, pendenciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parnero y jugador Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste montado en su caballo Su perro lo acompaña rastreando los sembrados Todos se dicen por ahí viene la rascada Lleva patillas, chamarra de vaqueros Tejana negra y pantalón de cuero Con mirada tranquila buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma Y un cobarde mente y sin piedad mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Luego un caballo se aleja relinchando Y allá por la barranca sus pasos se perdieron Y aquel traidor a quien buscaba el arracada Lo hallaron muerto colgado en un potrero Mientras otro hombre su perro y su caballo Nunca jamás se han visto perdió su paradero Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Y va con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras gallaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Espinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo Que llevaban todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió Pataborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver el cenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara 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 Son mil mallorcos, nunca se vieron Guadalajara, Guadalajara Sabes a pura tierra brotada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La mula de Chapada ¿Quién es de un cuento la magia? Cuentos de ocaso, sin enamoradas, sin enamoradas, noches sonadas ¿Qué tachapala es tu laguna? No hay romántica, cobre tu luna Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La que parte el pueblito Son olorosos garritos Hace más fresco el dulce de pache para la birria junto al mariachi En los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía Ay, 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 ay 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 Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Porque conservas agua del pozo y en tus mujeres el pie reboso Guadalajara, guadalajara tienes el alma más mexicana Guadalajara, 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 guadalajara Guadalajara Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado En el ruedo del palenque En las ferias que ha peleado muchos gallos afamados han perdido lo valiente La medida en la navaja pa' mi gallo nunca es nada se la juega como quieras Yo le apuesto hasta la vida si se trata de jugarla me la rijo con cualquiera Las carreras de caballos y los naifes de colores para mi son pura vida Y el amor que a mi me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida Para gallos mi jalisco Mi pelo guadalajara Guadalajara Les pregunto a los señores los que son apostadores cuando ponen a su gallo Y si quieren les apuesto mi dinero y mi pistola y mi montura y mi caballo Las carreras de caballos y los naifes de colores para mi son pura vida Y el amor que a mi me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida Voy a cantarles un corrido a los presentes Que le confuse a Juan Armenta y en los llanos Fue pistolero y tuvo fama de valiente Y de un balazo lo mató su medio hermano El provocó y apresuró aquel incidente Para arrancarse de su pecho un desengaño Juan Quiso hacer de su cuñada su creencia Porque pensó que aquella dama lo deseaba Pero tan solo lo trataba con decencia Porque a su esposo lo quería y lo respetaba Y sin pensar y sin medir las consecuencias En un arranque de locura la raptaba Que habían llegado a la cabaña abandonada Ella llevaba su vestido hecho pedazos Una mujer que ya nació pa' ser honrada No tiene miedo ni al puñal ni a los balazos A su cuñado le decía y se lo gritaba Primero muerta que caer entre tus brazos Juan era un hombre acostumbrado a las batallas Que los armentas fue tan solo hijo bastardo Planeó su muerte para ya no ser canalla Al darse cuenta que su acción fue de un villano Pasó el revólver y arrojó todas las balas Y así esperó hasta la llegada de su hermano Llega de pronto a la cabaña el ofendido Juan saque el arma provocando la pelea Luego se escucha detonar un solo tiro Y un cuerpo cae para reunirse con la tierra Y aquí termino de cantar este corrido Que llevo siempre por montañas y praderas Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Música 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 El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Ja, 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 ja No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Y aunque no quieras Por tu maldito amor 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 Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres también Uneles tan divinas, no queda otro camino que adorario. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otra Olá, Huang, muy pobre. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti Hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Martín Estrada Contreras Un taur profesional Tuvo un tabor de este niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del taboral Raúl Vidal, hombre rico Le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna Del pueblo Martín partió Pasado el viento Pasado el viento regresa Y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico Con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida Tú tienes algo en la vida Que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro aces Se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes Pues no había ni que discutir Mira Raúl Pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Raúl Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a don Raúl vida Este amor apasionado Anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver No vuelves No vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Verás que no he cambiado Estoy enamorado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido ¿De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Recuerdo los momentos Tan bonitos Tan bonitos La noche que los dos Nos conocimos El gusto nos enteró Por la mirada Y del amor Un gran derroche Hicimos Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando obscuridad Como los gatos Queríamos Queríamos Alejarnos De la gente Y hacer De nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos Que las prendas Se cayeran La noche Estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé En tus brazos Dejé que a tu manera Me quisieras La noche La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando obscuridad Como los gatos Queríamos Queríamos Alejarnos De la gente Y hacer De nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó La ropa Dejamos Que las prendas Se cayeran La noche Estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé En tus brazos Dejé que a tu manera Me quisieras La noche Estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera 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 Hoy platique con mi gallo Y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo A quien confianza te digo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo Voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aquel gallo Le hice una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar Esos son amigos El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja Le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aquel gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte Parte de mi vida Yo no puedo quererte Limpiamente Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y dila No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía La vida mía Mi vida Yo no puedo quererte Yo no puedo quererte Limpiamente No me pidas No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Un montón de recuerdos Sin gratis Una carta Que no se ha leído Un retrato Tirado en el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo Lo que hay en mi vida Una vida Que no vale nada Una historia De amores perdida Porque tú No quisiste ser mía En mi cielo Solo hay nubarrones Que presagian Mil noches sin sueño Mucho olvido Dolor y traiciones Y en mis ojos El llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino Tu camino es más largo Que el mío Tú te vas a buscar A otros brazos Yo me quedo A cumplir mi destino No abriré para nada Tu carta Ni sabré Lo que me hayas escrito En un marco Pondré tu retrato Y en mi mano Otra copa de vino En mi cielo Solo hay nubarrones Que presagian Mil noches sin sueño Mucho olvido Dolor Y traiciones Y en mis ojos El llanto sincero Nadie soñaba Ni el día Ni cómo habría Ni cómo habría De acabar Don Luis Macarena El poco Villano de Chiconcuac Deshonra La honra De aquel poblado Y gallero Profesional Hagan apuestas Señores Que un hombre Va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis Muy en especial Que no respetan Ni gallos Ni lo que haya Que apostar Tu vida Contra mi vida Y no te me vas a arracar Contesta Así Macarena Y no te me vas a arracar Tu vida Contra mi vida Y pelea al ángel Al ángel Al ángel Cierren las puertas Señores Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Y váyanle Encendiendo Sirios Al que me vino A insultar Un giro Patas Chorreadas Y mi prieto El águila Real Y enmudeció Y enmudeció El palen Que cuando un girazo En el redonde Volando a rastel Suelo Sin darle Tiempo A don Luis Soldat Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de tierras Cuchilladas La vida Le arrebató Y enmudeció El palen Que cuando el giro Enloquecido Remataba Macarena Cierren las puertas Señores Cierren las puertas Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Encendiendo Sirios A ese A ese Que me vino A insultar Tu giro Patas Chorreadas Tu giro Patas Chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi prieto El águila real Y enmudeció El palen Que cuando un girazo En el redonde Volando a rastel Suelo Sin darle Tiempo A don Luis Soldat Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de tierras Cuchilladas La vida La vida Le arrebató Y enmudeció El palenque Cuando el giro Enloquecido Remataba Macarena Poniéndose Alegra Y de tierras En el pecho Con el atardecer Me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Te moriré de hastigo Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastigo Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda Que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna cuando se retrata En un lago azul Entonces nadie podrá robarme Tu cariño Ni tus locuras Ni tus locuras han de volverme A tormentar Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna cuando se retrata En un lago azul Entonces alma con alma Iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor Que el corazón Te brindo Esta profecía Como te veo me vi Y te prevengo Que como me ves Algún día No sé cuándo Pero tú también te verás Por esta Entonces nadie podrá Robarme Tu cariño Ni tus locuras han de volverme A tormentar Cuando aparezcan Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna Como la luna cuando se retrata En un lago azul En un lago azul Entonces alma con alma Airemos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor Que el corazón Tiene toda Estoy 많은 No pude unirte a mi vida, fuiste una causa perdida, por más que yo quise hacerte a mi ley. Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino, te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio, pa' qué renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas. Porque puedo seguirte los pasos, hasta que en mis brazos te vuelva a mirar. Es mejor que te vayas muy lejos, donde nunca vuelva tu nombre a escuchar. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio, pa' qué renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas. Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar. Al recordarte con dolor, de alguien que te amo, con sinceridad. Si solamente para ti, fui la diversión de tu humanidad, y ya cansado de sufrir, me dejé arrastrar por la adversidad. Me fui muy lejos para ver si acaso, me olvidaba de lo mucho que te amé. Busqué otros brazos para ver si acaso, me arrancaba de la sangre tu querer. Pero cansado de buscar, donde refugiar, donde sufrir, solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor que yo pedí. Me fui muy lejos para ver si acaso, me olvidaba de lo mucho que te amo. Busqué otros brazos para ver si acaso, me arrancaban de la sangre tu querer. Busqué otros brazos para ver si acaso, me arrancaban de la sangre tu querer. Solo me queda un gran dolor, solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor que yo pedí. Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento. Recuerdo lo que tú fuiste en mi vida, hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo. Porque mi alma, pobre alma, no te olvida, nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste, es muy triste, querer tanto a mi prietita. Y llevar en el alma, tanto orgullo. Dime que me diste, prieta linda. Creo que me tienes enyerbado. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero. Aunque pasen muchas, muchas primaveras. Olvidarte no podré, yo te lo juro. Dime que me diste, prietita linda. Creo que me tienes enyerbado. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo. Mi destino es muy parejo. Yo lo quiero como venga. Soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza. Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc. Soy mexicano por fortuna. Mexicano por fortuna. Desdicheado en los amores. Soy borracho y trovador. En los amores. Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida. Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle. Ese día voy a llorar. Mi amor. Si no te quisiera, no andaría siempre. de ti platicando. Si no te quisiera, no estaría de noche y de día en ti pensando. Ay amor, ay amor. Como puede ser que te adore yo tanto. Ay amor, ay amor. Como pido a Dios que no te ame ya tanto. Si no te quisiera, no estaría por siempre mi alma penando. Ay amor, ay amor. Si no te quisiera, no me pasaría las horas soñando. Ay amor, ay amor. Ay amor, ay amor. Si no te quisiera, no despertaría tan triste llorando. Ay amor, ay amor. Si no te quisiera, no pensaría dedicarte mi canto. Ay amor, ay amor. 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 Ay amor. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me condenas, sin escuchar razones. Sin terminar conmigo, ya no venías pensando. Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides. Por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? No más por tu soberbia, no das explicaciones Encima me condenas, sin escuchar razones Si terminar conmigo, ya no venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Aprendiste a volar mi vida, pues te vas a volar Yo te di de lo bueno que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo, yo te vi de mi pan Me bebí de tus ansias, aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos, me dices que te vas Ni rencores, ni rencores, ni nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cartas, de amor y de versos Juro por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, que con tanta ternura Y ojalá que en tu cielo, no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Yo quiero aventarme un tiro Con el negro, con el rojo Y con el giro En este corral yo mando No se metan con lo mío No porque sean de Palenque Van a creer Que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre fue muy fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda, muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande Va a morirme Por las pollas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse Cuatro gallos Cancurreando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda, contenta la gente Saben que voy a ganar El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar A los que al contemplarme Y rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré Mujeres a mi pasado A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por una mujer Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Y tú llevas en tu ser Corazones Y yo no quiero que me Quiero que me haya perdido Hoy vivo millonario, mañana mendigo, mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las parras, de noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Me gustas completita Tengo que confesar Tengo que confesarlo Nomás al salvarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme se me enchina la piel Que imágenes tan bellas me cruzan por la mente Y me estorba la gente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Cuide y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Pareces un lucero Nomás al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que yo Lástima que no te tengo Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no te tenga 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 de un motivo y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía unos ojos bañados de luz son un motivo unos labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú los ojos bañados de luz son un motivo unos labios queriendo besar son un motivo y me quedo y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú eres tú me caso el sábado perdóname ya escucho las campanas de tu boda repicar tiras del brazo tiras del brazo de él no hay nada que agregar que importa mi sufrir si te has vendido ya lujos lujosas vestimentas en tu boda se verán ahí vas a pasar y no me notarás vestido de pobreza llorando en el portal por tres monedas por tres monedas por tres monedas me cambiaste por tres monedas amor de pobre que poco vale no hay quien lo quiera por tres monedas por tres monedas me cambiaste por tres monedas amor de pobre que poco vale no hay quien lo quiera ya escucho las campanas de tu boda repicar a él le mentirás a Dios no engañarás porque el hijo que viene mi sangre llevará porque el hijo que viene mi sangre llevará ya escucho las campanas de tu boda repicar a él le mentirás a él le mentirás a Dios no engañarás porque el hijo que viene mi sangre llevará porque el hijo que viene mi sangre llevará mi sangre llevará la verdad o no engañarás Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Nuestro estado civil es motivo de que el mundo nos mire y se espante. Los perfectos por Dios no coinciden, tanto amor entre dos que ahora viven, estado civil a Marte. Se podrán secar los mares, perder la luz, perder la luz, su brillo y las flores, sus aromas. Pero dejar de adorarnos, solo por no estar casados. Para que lo sepan todos, eso nunca, ni de broma. Pero quiénes ha mentido, que el amor exige a fuerza una firma. En que ignorantes, para que ya no le busquen, vamos a seguir viviendo, estado civil amándote. Sé de muchos que están bien casados y condenan así a los amantes. Se podrán secar los mares, perder la luz, su brillo y las flores, sus aromas. Pero dejar de adorarnos, solo por no estar casados. Para que lo sepan todos, eso nunca, ni de broma. Pero quiénes ha mentido, que el amor exige a fuerza una firma. Que ignorantes, para que ya no le busquen, vamos a seguir viviendo, estado civil amándote. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote. Ya no me amargarás la herida, todavía estaría implorándote. No me amargarás la vida, pero ahora ya lo ves. Tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote. 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 ¿Con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido para echárselo al morral? Señora de tal, reconozco que he perdido, mas no basta un apellido. Para ser mujer leal. Señora de tal, si por cosas del destino se me cruza en el camino, no me vaya a saludar. Señora de tal, ya se nos pasó la hora, usted debe ser señora si le queda dignidad. Señora de tal, por mi parte le prometo que a mi tumba iré el secreto que me hiciera tanto mal. Señora de tal, usted sabe que la quiero. Pero me faltó el dinero para su felicidad. Pero me faltó el dinero para su felicidad. Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos. Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucifico del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía. Yo quiero ser tu gran amor. Pero voy a regresar, me vuelvo a casa. Hoy no puedo ni pensar, no sé qué pasa. Ha sido buena esa mujer, por eso tengo que volver. Y a ti te amo, y a mis años el amor llega más fuerte. Es amor que da la vida y da la muerte. Pero yo tengo que volver, yo sé que tengo que volver. Aunque te amo, te amo, pero tengo que cumplir con mi destino. No se puede desandar por el camino, ni podemos empezar por el pasado. Te amo, pero amarnos libremente no se puede. Nuestro amor es nada más de siete a nueve. Yo sé que tengo que volver, con ella tengo que volver. Y a ti te amo, y a ti te amo. Te amo, y este pobre corazón sufre al dejarte. Tal vez muera de dolor más adelante. Pero yo tengo que volver, con ella tengo que volver. Y a ti te amo, te amo, pero tengo que cumplir con mi destino. No se puede desandar por el camino, ni podemos empezar por el pasado. Te amo, pero amarnos libremente no se puede. Y a ti te amo, y a ti te amo, y a ti te amo. Música Que no te extrañe, si de tu vida ya no vuelvo a preocuparme Si al encontrarnos no volviera a saludarte Y si mis labios no te hablaran con amor Que no te extrañe, pues con tu orgullo y tus aires de grandeza Estás llenando mi sentir de indiferencia Y poco a poco voy dejándote de amar Solo me buscas cuando tu cuerpo está sediento de cariño Pero en las horas que tu amor yo necesito No hay un instante de tu parte para mí Por eso no te extrañe Si un día de pronto ya no vuelves a mirarme De mi abandono solo tú serás culpable Por no apreciar todo lo bueno que te di Solo me buscas cuando tu cuerpo está sediento de cariño Pero en las horas que tu amor yo necesito No hay un momento de tu parte para mí Por eso no te extrañe Si un día de pronto ya no vuelves a mirarme De mi abandono solo tú serás culpable Por no apreciar todo lo bueno que te di Gabino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba a mujeres con hijos Por donde andaba Por eso en los pueblos donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden Los gallos en los tepados Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si me gusta de ti Que digan que estoy Durnido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cura esta tierra Que es una de hombres cabanes Desde la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Por primera vez No metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que anduve huyendo De un mundo de engaños Vine a dar de lleno A lo peor de la vida La primera vez Que te tuve en mis brazos Me decías llorando Que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor Tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé Y jamás pensé que llegara A perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Por las deudas ajenas Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando Pa' mí no hay nada eterno en la vida Todo es viento Y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Yo nací pa' vivir sin amor Porque la muerte